Música Regresamos, entramos en la recta final de nuestro programa en la mañana de hoy Hoy estamos conversando y conociendo un poco sobre el Club Rotary Barquisimeto Específicamente estamos conversando con el Rotary Barquisimeto Nueva Segovia Y lo hacemos con el Dr. Carlos Castillo Rojo Bueno, conocimos un poco, doctor, todo lo que hace el Club Rotary También sobre el Hospital Rotario Barquisimeto, que está al oeste de la ciudad Y ahora hablar un poco más centrado en lo que será la jornada ¿Quiénes están en esa jornada? O sea, ¿quiénes son los beneficiarios de esa jornada? ¿Cómo tienen que hacer una persona que, por ejemplo, hoy esté escuchando, esté viendo el programa Y tenga a un niño con paladar hendido? ¿A dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer? Los beneficiarios de la jornada que realizaremos mañana Son los niños con la patología de labio y paladar hendido y de pie y quinovalo Cualquiera que, por cualquier causa, tenga esa patología Se traslada al Hospital Rotario Se presenta en el servicio médico, el servicio social Se registra, hace su notificación, su aviso Y pues de inmediato es incorporado, se hace el estudio social, el estudio médico Y se incorpora entonces a la lista de los niños que van a ser beneficiados Por las operaciones de labio y paladar hendido Y allí tienen la lista y ustedes van llamando Vamos notificando, se le informa de una vez la fecha Usted está siendo programado para la jornada del 30 de junio, 15 de julio, el día que corresponda Y ya los padres están preparados, están notificados de esa jornada Mira, estas jornadas, de igual manera, para las personas son gratuitas Pero a ustedes, como Club Rotary, igual les sale en algún costo Por eso hacen entonces, por ejemplo, el torneo, el evento que van a tener mañana Explícanos al respecto Claro, nuestro medio de recaudación Para sostener esos programas De labio Rotary, te hace sonreír, se llama el programa Se llama así, ok Para los niños con labio y paladar hendido Nosotros realizamos anualmente un evento Que es un torneo de golf Mañana tendremos la jornada número 16 Que es donde, a través de este torneo Rechavamos los fondos para realizar esas operaciones Tenemos dos formas de rechavar fondos Una es a través de los patrocinantes La empresa privada Que este año debemos dar gracias a Dios Porque han sido muy solidarios Se han, se han rechavado fondos Para hacer, tal vez superemos un poquito La cantidad de la que te hablaba anteriormente De 60 operaciones al año Y el otro método para rechavar fondos Son las inscripciones De los jugadores Que en promedio son 90, 100, 120 Anualmente estamos jugadores, ok Entonces esos son los dos Los dos métodos que tenemos Para rechavar los fondos para estos programas ¿Hacen un evento por programa O un evento por año? No, un evento anual para todos los programas Ah, ok Ok, dependiendo de la necesidad del programa Pues se distribuye el recurso Pero todo está dirigido al Rotary Te hace sonreír Niños con labios y paladar en día Aquí cuentan también con el apoyo Por ejemplo, del Barquisimeto Golf Club Que es donde se va a realizar el evento mañana Por supuesto Todos los años La Junta Directiva de turno Del Barquisimeto Golf Club Nos pone a disposición A total disposición Porque no tenemos limitaciones En el uso de las instalaciones Ni de la cancha Ponen a disposición del Rotary y Barquisimeto Nueva Segovia Cuestión que agradecemos Porque no es fácil Que un club Diga Hoy Nosotros nos separamos Del servicio que presta el club Y todo lo que se haga Aquí va dirigido Al Rotary y Barquisimeto Nueva Segovia Para financiar sus programas De Rotary y Te hace sonreír Claro, si más bien dirían No, aquí aprovechamos Pueden decir ellos Claro Que vengan 100 jugadores Imagínate tú Y es algo Es algo que nos llama la atención Porque yo diría que el 75% De los jugadores de golf De inscritos O socios del Barquisimeto Golf Club Se inscriben en nuestra jornada de recaudación Que bueno Si, el club participa de dos maneras El club como tal Y sus socios como jugadores Con participación activa entonces Con participación activa Con una 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 característica este año Tenemos Bueno, siempre han venido jugadores Del estado Carabobo O del estado Zulia Son los estados más cercanos Pero tenemos un inscrito Internacional Entonces ¿Por qué no pensar ya En que ese torneo Se pueda convertir En un evento nacional O internacional Internacional, claro Tranquilamente El Barquisimeto tiene El Barquisimeto Golf Club Tiene las instalaciones Así es ¿Por qué no ponerlas al servicio De una De una causa Como el Rotary Te hace sonreír O los programas sociales Que pueda desarrollar A futuro también El Barquisimeto Nueva Segovia A través del Hospital Rotario Así es Mira, felicitaciones Al doctor Carlos Castillo Rojo A toda la institución Por esas jornadas Que apoyan a la salud De las comunidades Su excompañero de trabajo El ingeniero Eiler Alcón Desde Caudares Ah, cómo no Gracias Nos escribe acá Al 0414-555-9696 16 años Me dices que llevan De Sí Del evento En un solo año En el año 2020 No realizamos El torneo Justamente Por la cuestión De la pandemia Porque el torneo Se realiza Entre los meses De marzo Y junio Y recordemos Que el 13 de marzo Del 2020 Se decretó La pandemia En nuestro país Entonces Ese año No fue posible Realizar el evento Sin embargo A final del 2019 Porque esos primeros meses Fueron bastante difíciles Pues comenzamos Reactivamos La jornada De operación De labios Y paladar hendido ¿Qué viene? ¿Qué quiere El Club Rotary En un futuro Realizar ¿Cuál es el objetivo A mediano plazo Que tienen Desde el Club Rotary? Seguir creciendo Seguir creciendo Con nuestra Nuestra labor De servicio Social No solamente En salud Aquí hay que hacer Referencia Que este año Rotario Hemos tenido Programas Como es La refacción O restauración De una escuela En la zona De Tumaque Municipio Andrés Eloy Blanco Ok La estamos Reconstruyendo Casi completa Tenemos La escuela Rómulo Gallegos Que está En la zona Del hospital Rotario Esa la La No voy a decir Que la mantenemos Completamente Pero si la atendemos En un alto Porcentaje Y logramos Este año Hacer una Colaboración A la Universidad Lisandro El Grado La Centro Occidental En la escuela De medicina Donde Refaccionamos Lo que llaman El área De destrezas Clínicas Allí logramos Iluminación Colocación De aires Acondicionados Pintura Para que Los jóvenes Que Cursan Su carrera De medicina Pues tengan Esa facilidad De ese Servicio El área De destrezas Clínicas No soy médico Pero entiendo Que es donde Los muchachos Practican Con muñecos Como si fueran Personas Entonces Es bastante Interesante La labor Que hicimos Allí En la Escuela De medicina Ahora Ahora bien Dicen Club Rotary Y todo el mundo Piensa en Paladar Hendido Porque es lo que Principalmente Realizan Pero fíjese Ya usted está hablando De que también Han llegado A escuelas Que han podido Apoyar En ese sentido Eso es correcto Buscan Buscan ir Un poco más allá De la salud Si claro Como no Nosotros observamos La necesidad De la comunidad Y donde podamos Participar Lo hacemos Inmediatamente Ok Que Es lo que Principalmente Nosotros Atendemos O pretendemos Atender Porque esa es La filosofía Del Rotary Salud Educación En tal caso Cuestión de niños Desasistidos Ok Porque en algunos casos También hemos participado Colaborando con Ancianatos Cuestiones de niños Casas de niños Por eso Por eso Donde el Rotary Pueda llegar A través del Barquisimeto Nueva Segovia Pues tengan La plena seguridad Que llevaremos Que llegaremos Para prestar Un servicio A la comunidad ¿Cuántas personas En el Rotary? A nivel mundial Somos Un millón Cuatrocientos mil Socios En nuestro club Que es el más Numeroso De Barquisimeto Porque aquí Tenemos cuatro Somos Sesenta y seis Sesenta y siete Perdón Porque anoche Ingresó un nuevo socio Imagínate ¿Cómo ingresa Un nuevo socio? Debe ser invitado A una de nuestras Reuniones ordinarias Que son los días Juegas a las siete De la noche En el Hotel Tiffany Invitado por un socio Ahí analizamos Si realmente Al invitado Le gusta Lo que es el Rotary Porque hay que tener Esa Esa vocación De servicio Ok Si vemos Que la persona Está interesada Le gusta Pues hacemos El procedimiento Administrativo Que establecen Los reglamentos Para que ingrese Como socio Del club Pero principalmente Conocer Lo que hace El Rotary Asistir a nuestras Reuniones Invitado por un socio Y ese mismo socio Cuando él ingresa Le damos la categoría De padrino De ese socio Ah buenísimo Buenísimo Lo más importante La vocación De servicio La vocación De servicio Por eso el lema De este año Es servir de sí Sin pensar en sí Vamos Nuestra función Está dirigida A la comunidad Esa es la razón Principal Fundamental En un elemento Que es bastante importante Que es el compañerismo Y la amistad Porque cuando Tú ingresas A cualquier club Del Rotary Si no Tienes Esa votación Esa votación De servicio Si no tienes La facilidad De la amistad Si no tienes La facilidad Del compañerismo Difícilmente Puedas Puedas convertirte En un líder Rotario Porque esa es otra Característica Todos los Rotarios Debemos tener Algún elemento Que nos identifique Como líder Qué bueno Qué bueno Mañana entonces La invitación La información Del evento Que van a tener Doctor Bueno la invitación Es para que nos acompañen Mañana Sábado 23 A partir de las 8 De la mañana En el Barquisimeto Golf Club Para el desarrollo De nuestro 16º torneo De Golf Copa Fundarosa Están todos Cordialmente invitados Bueno y el que quiera Colaborar No necesariamente La jornada De colaboración O de recaudación De fondos Termina mañana Es permanente Ok Es permanente Lo que se hace Una vez Es el evento El evento Exactamente Pero Se puede colaborar En cualquier momento Quien quiera colaborar Tranquilamente Se pueden comunicar Conmigo Ajá Mis números De contacto Son 0414 526 6529 O el 0412 516 6415 Repítelo nuevamente Por favor 0414 526 6529 0412 516 6415 Y allí Será atendido Y le informaré Cómo es el procedimiento Para la recaudación De fondos Para que nos otorgue Esa colaboración Porque eso no termina Mañana Mañana se desarrolla El evento principal Ok Pero la colaboración No solamente De dinero Se puede colaborar Con medicamentos Insumos médicos Porque todo eso Lo necesitamos Para los niños Y los pacientes Que lleguen Al hospital Rotario Con esa necesidad De recuperar Su salud Y allí Estaremos Siempre a la orden Que bueno Muchísimas gracias Doctor Carlos Castillo Rojo Por informarnos Y por dar a conocer Parte de esta buena labor Que hacen En el Club Rotary Barquisimeto Específicamente Club Rotary Barquisimeto Nueva Segovia Hemos llegado A la parte final De nuestro programa En la mañana de hoy Será hasta el próximo lunes Cuando Dios mediante Estaremos nuevamente Con ustedes Que pasen un gran Feliz fin de semana Y recuerden Cuidarse mucho Para que entonces El lunes Estemos nuevamente En sintonía De Noticias Barquisimeto Su espacio A través de Somos Televisión Y Somos 93.5 FM Chao, chao Chao, chao